Aunque todo nos parezca que va bien. Con estas comodidades nos estamos engañando. No deberíamos estar contentos con nuestra forma de alimentarnos. La cantidad de carne que consumimos es insostenible. Los animales son ojaulados en espacios mínimos, solo para conseguir mayor producción y beneficios. Si todos los recursos destinados a las macrogranjas fuesen para los seres humanos, la hambre mundial disminuiría. Este modelo de granjas perjudica al pequeño granjero que se ve obligado a cerrar. Los alimentos que desechamos acaban pudriéndose, producen metano que favorece el cambio climático. Este desperdicio sería imposible en ciertos lugares marginales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!